Las criptomonedas actualmente están prohibidas en Nigeria, pero la reforma a la ley de inversiones y valores crea la posibilidad de agregarlas al marco regulatorio de la Bolsa de Valores Africana Nigeria, un país africano con una larga historia sobre restricciones sobre las criptomonedas y con una moneda estable propia. Nigeria parece estar cambiando de parecer de a poco en relación con las criptomonedas, así lo ha informado Babanjida Ibrahim, quien ha dicho que Nigeria debe estar a la altura de las prácticas globales y por ello se estudia la posibilidad de incorporar las criptomonedas al marco regulatorio del mercado de capitales. Babanjida Ibrahim, presidente de la Comisión de Mercados Capitales de la Cámara de Representantes de Nigeria, indicó que la reforma a la ley de capitales está en posibilidad de ser aprobada para que las criptomonedas puedan ser reconocidas y reguladas. Según la Oficina de Estadísticas de Nigeria, para el segundo trimestre del 2020 el PIB cayó de manera consecutiva, haciendo que la nación entrara en otra recesión económica, culminando con un saldo de 26 de los 36 estados que conforman la nación sin inversión extranjera en todo el 2020. Nigeria cuenta con una moneda estable propia lanzada por el banco central de ese país llamada Enaria, la cual, según estimaciones del mercado, solo el 0.5% de la población la ha adoptado después de tener un año en circulación. De la misma manera, desde el 2021 existen normas impuestas a los bancos de ese país que prohíben las transacciones en criptomonedas, creando un cerco a cualquier otra moneda del mercado criptográfico que no sea la propia. Así, el mercado criptográfico en el país africano enfrenta más resistencia que aceptación por parte del gobierno. Por esto la reforma a esta ley de inversiones y valores de 2007 permitiría regular ciertas actividades que aún no están definidas. La enmienda a esta referida ley va a darle el reconocimiento a las criptomonedas y otros fondos digitales, como capital para la inversión. A tales efectos Ibrahim indicó, como dije antes durante la segunda lectura, necesitamos un mercado de capitales eficiente y vibrante en Nigeria. Para ello, tenemos que estar al día, con, las prácticas mundiales. El Banco Central de Nigeria logró determinar que la mayoría de los inversionistas no utilizan cuentas locales para operar, y por tal motivo no pueden regular una actividad que no se encuentra en su jurisdicción. En medio de este ambiente negativo para los criptoactivos, una inflación alta debido a los problemas financieros de la nación africana, la modificación a la ley de valores representa una modificación en la política de cara a las criptomonedas, creando expectativas de poder iniciar de manera menos reprochable el comercio entre las criptomonedas. Sorpresivamente esta reforma de la ley de valores se está tratando como un instrumento para poder obtener rentas de las transacciones derivadas del uso de criptomonedas, sin implicar ello que estarían regulando el criptoespacio en Nigeria. Paradójicamente, a pesar de no tener una regulación sobre los criptoactivos, intentan que la moneda estable nacional obtenga mayor adopción, mientras persisten las prohibiciones sobre el resto de las criptomonedas. Para finales del 2022 FINOA, en su informe de adopción de criptomonedas en el mundo, concluye que, la propiedad y el uso de cripto solo están legalmente restringidos en el 3% de los países del mundo y son totalmente ilegales en otro 3%. Según Finball, los países con la mayor prevalencia de propiedad criptográfica entre los usuarios de Internet se encuentran Tailandia, Nigeria, Filipinas, Sudáfrica y Turquía, cada uno con entre el 18% y el 20% de sus usuarios de Internet que poseen criptomonedas. Otras estimaciones de propiedad criptográfica, como la de Estatista, que se muestra en la tabla a continuación, demuestra un crecimiento constante en los cuatro años desde 2019 hasta 2022. Fuente Estatista Esto se complementa con los datos de Google Trends, que arrojan el interés creciente de los nigerianos por las criptomonedas, en las que lideran las búsquedas de palabras como Bitcoin y Ethereum. En este contexto, la criptoindustria ha estado generando empleos en el país africano a la par de que persiste en la prohibición en el sector, con lo que se espera que esta reforma cambie y pueda abrir aún más el sector criptográfico en Nigeria, permitiendo el comercio de otros criptoactivos, que actualmente se comercializan, pero desde la clandestinidad. En Nigeria el Banco Central regula los mercados financieros, y la Bolsa de Valores regula el mercado de capitales, en consecuencia, la reforma de la Ley de Inversiones y Valores de 2007 abre la ventana que le da la entrada a la Bolsa de Valores para regular un mercado existente, a tal efecto Ibrahim indicó que, no es que sean ilegales pero no tenemos regulación para ellos. Entonces, estas son algunas de las razones por las que necesitamos revisar la ley y establecer algunas regulaciones para la mayoría de las actividades, derivados, bolsas de productos básicos, monedas digitales y muchas otras cosas. De esta manera cambian las reglas de juego en Nigeria, pasaría de ser una actividad absolutamente prohibida y con consecuencias financieras actuales, a ser un producto financiero bajo regulación estatal, que va a permitir varias situaciones, entre ellas acoplar el mercado criptográfico actual a medidas que propenden mantener la legalidad de las transacciones que se originan en el mercado actual. Políticas de seguridad y de verificación como las Know Your Client, KYC, conoce a tu cliente por sus siglas en inglés, y políticas contra el lavado de activos, AML por sus siglas en inglés, serán parte de los nuevos requisitos que deberán cumplir los que deseen participar en el mercado criptográfico nigeriano, en un país donde las transacciones relacionadas con la actividad criptográfica generan el cierre de cuentas bancarias. El mercado persona a persona ha ganado terreno, plataformas como Local Becoins entre otras han estado marcando la tendencia en el país africano. A esto se le suma que el Crypto Exchange Binance está iniciando conversaciones con el gobierno nigeriano para crear una zona económica favorable para las criptomonedas. La asociación propuesta busca llegar a construir una ciudad digital favorable para los criptoactivos, que sería algo similar a la Franca Virtual de Dubai, lo cual representa una oportunidad importante a la región africana, que actualmente es la segunda región del mundo con más adopción criptográfica según los datos aportados por AAA. ¿Te puede interesar?